bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy les voy a mostrar las principales novedades en ios 13 beta 6 así que vamos con la intro y comencemos vamos con la primera novedad y es que podemos habilitar y deshabilitar el dark mode en el centro de control esta opción no la teníamos en la beta anterior la han incorporado el día de hoy con la beta 6 de ios 13 y para agregarla solamente tenemos que entrar al centro de control después vamos a los ajustes y lógicamente no va a aparecer aquí van a tener que agregarla desde las opciones que van a tener debajo ustedes solamente la agregan y ya la van a tener en el centro de control me parece excelente esta nueva función como novedad número 2 tenemos un pequeño cambio en lo que viene siendo la señal de cobertura en la beta anterior habían agrandado un poco más este icono para ponerlo al mismo nivel de las líneas de cobertura pero en esta beta han decidido regresarlo al estado anterior o sea más pequeño de lo que era en la beta anterior aquí en esta imagen pueden comparar cómo era en la beta anterior y cómo es en esta nueva beta en realidad no sé por qué han hecho esto me parece que era mejor los iconos más grandes pero son cambios que apple ha hecho con esta nueva beta como novedad número 3 tenemos vibración en el volumen en la beta anterior cuando subíamos el volumen al máximo sentíamos una vibración de igual forma cuando bajamos el volumen completamente hacia abajo sentíamos otra vibración en esta ocasión vamos a sentir la vibración en todo momento cuando estemos subiendo o bajando el volumen otra novedad es la estabilidad y rapidez del sistema ya no parece tanto una beta esta esta versión ha venido a mejorar muchísimo lo que era la estabilidad en el sistema operativo y el plato fuerte de esta actualización es la llegada oficial de apple car lógicamente no va a estar disponible para todos los países de momento será solo para eeuu esperábamos que en este mes fuera lanzada esta nueva función y ha llegado con la beta 6 de ios 13 donde vamos a poder conseguir esta tarjeta pues en la app de wallet ustedes lo que van a tener que hacer es presionar sobre el símbolo de más le van a salir una serie de pasos que ustedes deben seguir para poder obtener esta tarjeta es para todo el mundo pero no es tan así y les voy a explicar por qué en un vídeo que voy a hacer más amplio hablándoles de aportar para que ustedes sepan en realidad cómo funciona todo esto así que espero que este vídeo les haya gustado si ha sido así apoyenme con un me gusta suscríbanse para que estén pendientes de los próximos vídeos que voy a estar subiendo al canal estos son los más tech nos vemos en el próximo vídeo